Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejita abuela se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Marcela Ramírez Como te quiere De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duele Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descans Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario Y no confesarle a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Y este cariño Para Antonio Zuluaga Píctor Piciotti Y Trinidad Echeverría Vieja linda Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marrillar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está Amarrado al sufrir Y el sufrir Encuentro en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marrillar Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin Pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que De ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y si escapo A esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes Otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también En Pidechín Olga Torre Y en Bogotá Andresito Y María Clara Lomero Lucha Lomero Fue imposible Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren Se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando De mi espalda No le supe Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó cruzarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Y vuela, vuela